Mira mi gente, hoy te vengo a traer el primer episodio de lo que van a ser mis anécdotas. Mis anécdotas de experiencias mías personales que de algún modo también son parte de la historia del género. Y hoy en particular te vengo a hablar de algo que pasó como para el año 2014, 2015, no recuerdo bien. Pero me invitaron un amigo que conocí porque para ese tiempo todo el mundo por ahí sabía que yo estaba vendiendo mis discos en las calles. Del 2011 al 2016 por ahí yo estaba vendiendo mis discos en las calles. Sí tenía música antes en las plataformas, pero estaba pasando por unos retos bien fuertes en mi vida. Y empecé a vender mis discos en las calles, chacho, yo era el megabote en eso, todo el mundo lo sabía. O sea, este pana, este amigo, él era estadounidense, fue estadounidense y yo lo conocía así porque él me compró música y le gustó. Y a lo mejor mi amigo no tenía conocimiento de mi valor histórico, por decirlo así, ¿verdad? O sea, un día él me invita para este concierto que iba a ser al aire libre, que era del género urbano. Era como de hip hop, de algo de danso, de reggaetón, de reggaetún, era más o menos mixto. Y tú sabes, yo acepté aún sabiendo que tal vez no debería, porque fue como todos ustedes ya saben y si no lo saben, pues yo lo voy a tirar en medio ahora. El pan y mantequilla de nosotros los cantantes mayormente para vivir de la música siempre ha sido los eventos en vivo, ¿verdad? Y yo siempre he vivido de mi música, incluso sin tener eventos en vivo. Yo he vivido de mi música vendiendo mis discos en las calles, ahora mismo con mi regalía, gracias al público, a todos ustedes que me oyen. Y por los apoyos, el apoyo que te dan a los temas nuevos que saco de manera independiente y todo eso, ¿verdad? Pero entonces este pana me invitó para este party, ¿verdad? Y yo no le quise decir que no, ¿verdad? Porque tú sabes, este, para ese entonces yo como quiera estaba viviendo de la música aún así. No como la mayoría de nosotros, de los artistas, porque yo estaba acostumbrado desde mi adolescencia y qué sé yo. Y lo vi como, pues, pues es una buena oportunidad porque los cantantes que iban a estar, estaba Vicociclo, que era la atracción principal y Calma Calmona. Y yo pensando contra, tú sabes, pues yo, yo no se supone, ¿verdad? Que yo me aparezca a un party que no me inviten, que no me inviten quienes están haciendo el party, más si son gente de género, qué sé yo. Pero yo pensé, pues, yo como quiera estoy viviendo de mi música, vendiendo discos en la calle todos los días. Y dije, pues, pues, está bien, a estas dos personas, a estos dos artistas, ¿verdad? Yo con Vicocic he compartido pocas veces, mayormente yendo para eventos en vivo en Florida, alrededor del 97, 98, por ahí más o menos. No he compartido mucho con él, pero pensé, tampoco tengo problemas con él. Posiblemente estemos felices, ambos deberes, no, nunca llevo a eso. Y en el caso de Calma Calmona, yo la conocí una vez, una vez nada más, vendiendo discos en la calle. Y ella me compró discos también. Y posiblemente ni yo sabía muy bien quién era ella, ni ella sabía muy bien quién era yo. Era una cuestión de una interacción por amor al arte. Ahí rapidito, pero ella me dejó saber que hacía música y qué sé yo. Y yo dije, pues, está bien, déjame aparecerla ya. Pues todo el mundo sabe que yo estaba vendiendo discos en las calles todos los días. Y me pasaba con mi bulto, iba para la universidad con mi bulto, con los discos a la venta y con los libros para seguir estudiando. Va bien megavolt, yo vendiendo discos todos los días. Bueno, a tal punto que yo pensaba que yo tengo que ser el artista que más discos vende, punto. Porque yo sí he visto gente vender discos en la calle, pero es algo que hacen por tiempo limitado. Por tres semanas, cuatro, seis semanas, no mucho tiempo. Y no mantienen la continuidad, o sea, la perseverancia de seguir haciendo el primer disco, el segundo disco, mantener el primer disco disponible. Y algunos de esos discos están en las plataformas ahora. De hecho, todos ellos, creo. Si falta alguno, me dejan saber por ahí en los comentarios. Pero este, yo dije, pues, está bien, vamos para allá. Y pues yo voy normal con mi bultito porque, tú sabes, yo vendía mis discos en todas partes. Super mega ultra underground por encima del cielo. Porque nadie tenía ningún problema con eso, realmente, en ningún lugar, con que yo vendiera mis discos. Y cuando llegamos a la actividad, ¿verdad? Que yo llego con el amigo que me invitó y pues yo no le quise decir que no, ¿verdad? Pues se me dificultaba un poco. Este, en la entrada me están mirando mal, en Bowser. La persona de la entrada me está mirando mal y mira mi bulto. Ah, ¿qué tú tienes en ese bulto? Y buscan mi bulto. Entonces, a todas estas, a mí no me invitaron a la actividad. Y yo llegué como que yo soy camaleón, la leyenda. Esto es parte, gracias a mí me tienen que dejar de entrar gratis. Y yo pensé, pues, yo puedo también apoyar y disfrutar. O sea, para mí esto fue un recordatorio. O sea, de actitudes que uno ve en la vida en general. No solo en el género, ¿verdad? En nuestra cultura de humanos occidentales, por decirlo así. Entonces, pues, pues, mira, ¿sabes por qué? Aunque los guardias del evento, el party era de aire libre. No me acuerdo el nombre del party ahora. Yo lo tiraría al medio, pero es que de verdad que no me recuerdo el nombre del party. Me recuerdo de estos dos artistas que estuvieron. Y no me acuerdo quién más estuvo, nada mía. Pero esto fue como para esa fecha. Y cuando él encuentra mi CD en mi bulto, en mi mochila universitaria, ¿verdad? Donde yo tenía mis libros para estudiar y también mi música para vender a la vez. Haciendo todo a la vez. Produciendo. Yo me sentía como que yo era el tipo que más trabajaba en la vida, mano, de verdad. Yo trabajaba no tanto como una persona normal, sino hasta incluso más. Porque yo trabajaba 24 a 7 como cantante, productor, distribuidor, etcétera, etcétera. También a veces hasta como psicólogo. Pero mira, volviendo al caso. Los guardias de la entrada no querían que yo entrara con mis discos a vender. Ah, ¿qué es esto? No, que tú no puedes entrar aquí a vender esto. Ah, sí. Y es mordido. Hicieron un papelón. Hicieron un papelón. A pesar de que, o sea, yo contar todo esto por no hacerle pasar un más rato al pana. Que me había comprado de sorpresa la entrada y yo debía haber dicho que no. Para evitar todo ese más rato tanto a él como a mí. Y a todos los involucrados, no sé, que se pudiesen haber sentido ofendidos. Porque eso lo vio bastante gente. Igual que bastante gente sabían, saben que yo siempre he vivido de mi música. A punto. De alguna forma u otra. Como sin el apoyo de alguien. Eso llega un punto que de verdad es irrelevante. Honestamente. Pues mira, no querían que yo entrara con mis discos ahí. Que tenía que dejar el busto sobre todo los discos. Porque ahí no se permitían ventas de discos. Porque ahí ya habían artistas de verdad. Un discurso bien respetuoso. Realmente. Y nada. El pana, o sea, no quería simplemente no entrar al concert. Quería que disfrutáramos y pasáramos bien la noche. Lo cual ya yo veía que estaba un poco difícil. Y tuvimos que llevar el bulto mío a dejarlo en un lugar donde se dejaba equipaje. Por un hotel que había en las áreas alrededor. O sea, este. Y volver a recogerlo cuando salimos de la actividad. Cuando hicimos todo eso. Toda esa estupidez. Que yo de verdad no quería hacerlo. Pero pues ya. O sea, que opción teníamos. Yo entro por ahí. Y tan pronto pasamos a los estúpidos estos mordillos. ¿Verdad? Que estaban en ese viaje. Lo primero que yo veo es gente vendiendo drogas. Vendiendo pespa. Vendiendo crack. Vendiendo ácido. Ahí frente a todo el mundo. Y yo, pero cojones. Entonces, este. Eso no es mal. No está mal. Pero que yo venda mis discos en un concierto. Cuando ni los moles tenían problemas con eso. Nunca. Moles de Daria Metro. Por ahí en Puerto Rico. ¿Verdad? Y yo veo eso. Y yo, ok. Yo nunca llegué a detrás de la tarima. Yo sí me posicioné al frente de la tarima. No vi a Vicocía a cantar. Vi a Calma Calmona a cantar. Y yo creo que ellos se percataron que yo estaba ahí. Pero no dijeron nada. Por lo menos no dijeron. Mira, Calma ahí. Invítalo. Eso sí es algo para pensar. ¿Verdad? Mira, ¿qué está pasando con nuestro género musical que creamos? ¿Dónde están los valores que tanto se predican? Tú sabes. ¿Hasta qué punto es la doble vara y la competencia entre nosotros una cuestión socialmente aceptable? Y pues, da mucho de qué pensar. De qué, pues. Tú sabes. A veces el público quiere ver cosas en vivo y se le niega. Se le niegan que este artista, mira, yo siempre he vivido de mi música, pero yo no estoy viviendo de lo que es normal de la música, que es cantar en vivo. Yo estoy viviendo de la misma regadía porque yo no estoy vendiendo mis discos en la calle. Pero yo lo hice consecutivamente y disciplinadamente durante seis años. Y eso es para que ustedes vean uno de los retos que a veces, yo siempre les digo a toda la gente, no se quiten y qué sé yo. Pero pues, una cosita a considerar. Si a ustedes les gusta esta sección, yo voy a seguir haciendo más anécdotas de experiencias que he tenido en el pasado, en el género y actuales. Que tal vez puedan ser educativas. Que puedan informar tanto al público, o sea, de lo que está pasando. O que ustedes también puedan participar y dar su opinión sobre el que ustedes creen que está pasando. O sea, por qué están estas actitudes competitivas o no sé qué. Pero este es el primer episodio, lo voy a titular el concierto malagradecido. Porque el concierto no fue realmente malagradecido porque yo soy una leyenda, sino porque yo pagué la puta entrada, carajo. Yo pagué la entrada, yo pagué la entrada. O la pago el pana, no importa. O sea, es lo mismo. Y cuánta falta de respeto. Usted como público, tal vez usted no quiera perseguir una carrera como artista profesional. Pero dice, pues yo pago un sitio para que me traten bien. Para que, por ejemplo, me den la comida. Para que me la escupan. Y pues cositas así. Así que nada, espero que este segmento haya sido bien informativo. Si necesitas videosaludos para un ser querido, familiar, actividad especial, tirame por cambio, bajada ante cambio. Gracias a todos por el apoyo que le están dando al nuevo tema. Mi debilidad. Si no lo has hecho aún, descarga lo de tu plataforma favorita. Por aquí, por YouTube, por Spotify, por Amazon, por donde sea. Búscalo, búscalo, que está bien duro. Y todos los temas nuevos que están apoyando y toda la gente que me sigue en Spotify. Especialmente gracias a un montón de los amo. Y esto fue Camaleo Music, Chitian Tashan. Dejame saber en los comentarios si quiere más anécdota del Gran Sabio. Camaleo Music, Chitian Tashan.